Información en vivo desde el centro de Lima, allí se encuentra nuestro compañero Smith Quispe, que nos da su reporte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es Lorena, estamos en el centro de Lima, Girón, Chancay 433. Aquí la situación es bastante aterradora, porque vean ustedes las marcas que ha dejado la policía luego que se han hecho estas pericias policiales por la gran cantidad de impactos que han dejado las balas. Son orificios en el suelo prácticamente, vean ustedes, aquí hay tres seguidas, una, dos y tres. Son huecos en el suelo producto de estos impactos que ha dejado. Ayer aquí se realizaba una cubanada, una fiesta de salsa, ahí precisamente está el anuncio por el Día de la Madre y este atentado ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Estaban todavía algunos rezados de la fiesta, algunas personas más celebrando, incluso aquí en la entrada principal de este local alquilado, llegó un hombre en una motocicleta y empezó a disparar por doquier. Incluso hay disparos que llegan hasta la esquina. Hay un orificio ahí también en la esquina de este lugar. No hay cámaras de la Municipalidad de Lima y eso es lo que verdaderamente preocupa para ayudar con las investigaciones. Aquí hay incluso otro orificio más, producto de estos disparos, orificio número 17. Parte de la evidencia que tiene la Policía Nacional, muchos de los locales ahora están trabajando a puertas cerradas. Vean ustedes, y esto es lo que genera la delincuencia, ¿no? El miedo, el miedo a trabajar tranquilos. Están cerrados. Este, por ejemplo, es un restaurante. Vean ustedes. Acá, el restaurante está prácticamente cerrado, hoy no ha abierto. No es una situación de inseguridad. Muchos de los vecinos tampoco quieren declarar por temor a algún tipo de represalias. Ocurre precisamente al costado de la Hermandad del Señor de los Milagros, ¿no? Un lugar que evidentemente es bastante transitado, como vemos ahora, ¿no? Hay movimiento comercial de restaurantes, personas que van a pasear, incluso turistas aquí en el centro de Lima, que vienen por esta zona, pero llama la atención que en estos momentos no haya tampoco ningún personal de serenazgo, ¿no? Tampoco haya transitado la patrulla de serenazgo de la policía cuando precisamente se desarrollaba aquí una fiesta, una cubanada. Hemos intentado contactarnos con el número que está en ese afiche para que nos den alguna razón. Lamentablemente, pues, no nos hemos podido comunicar, no han respondido. Pero la cantidad de impactos que ha tenido esta balacera, por decirlo de alguna manera, ha dejado al menos dos heridos que ya están siendo atendidos en los hospitales más cercanos de aquí de la capital. Esto ocurre a escasas metros, ¿no? A escasas cuadras de la plaza central de Lima. Esto ocurre aquí en el corazón de Lima, Lorena. Muchísimas gracias, Smith. Tomamos nota y la preocupación y la afectación a todos los vecinos, a todos aquellos que tienen negocios que no pueden abrir, que sienten temor de que una de esas balas termine cayéndoles a ellos. Muchísimas gracias por la información 1 con 16.